Repercuta en la visión de mi retícula Si lo noto la presión puede dañar mi cutícula Simulo la expresión de mi mandíbula Se acelera el corazón la razón de esta película Sale desde dentro y va hacia afuera Se me atora poco a poco y me consume a mil por hora Pensamientos de este loco no mejoran Me vuelvo a quedar pensando, me vuelvo a quedar a sola Pienso que me sano pero nada Incienso sobre mi mano, hermano, nos hace apenas Hace años que me ahogo tratando a odagar mis penas Me traicionan mis sentidos cada vez que pienso en temas Directo al cerebro como una bomba Soy alicto, no lo celebro, invicto, nadie me tumba Que el que lo consiga solo excavará su tumba Años de conflicto esperando a alguien que me derrumba Salto de G, dejar caer, cortar la cuerda Borro café, volverte a ver mi mente enferma Dejé vencer por el placer de verme en mierda Volví a nacer y creceré de entre tus piernas Vive la ilusión que creía muerta La emoción de un nuevo día cada vez que me despierta Sensación que había jurado que no volví a tener cerca Sal de lo que siento, siento que aún me faltan tuercas Mutas y sin sentido en otra cosa Hace tiempo que he requerido sonidos de mariposa Objetivos bien medidos que aporten algo a mi causa Que me den motivos pa' nunca pulsar el pausa Veces que preferí dormir, no despertar Que asumir la realidad y terminar lo que empezaba Y por culpa de lo que fui, de lo que vi, lo que es de mí Y por venir me va a dar a mí que ya no me valen de nada Puede dañar mi cutícula Me he vuelto a quedar a solas Y veo pasar las horas con humo cogiendo altura Mi mandíbula articula ritmo de una partitura Y estructuras os lamento sin cura para este cora Eso hasta que mi cuerpo las cobras lo cubran Y todos acto de obras que realicen la penumbra Me atormentan los llantos hasta que me susurran Aunque caigan cientos me quedaré en esta curva El tablero pal peón será la muerte más pura Ya lo dijo plantó mi alma mi cuerpo reclusa El amor nos salva de esta vida Palabras de Neruda y yo mudo ante mi musa De piedra como medusa Y es obvio ya no radio pero en mí ya crece un audio Y mi bandera no es de paz aunque la recomiendo un sabio Y como el estudio como el monte del Vesuvio El interludio forma un audio con verdades en mis labios Cansancio de ocio y vicios provoca más de un llanto Me sacio hecha en el humo que son nubes de tus santos También superó el ácido en un entorno ficticio Me incitó a llenar vacíos en un texto más de tantos